Equipos franceses reanudaron sus operaciones de búsqueda en los Alpes, donde la semana pasada se estrelló un vuelo de Germanwings cuando realizaba la ruta entre Barcelona y Düsseldorf con 150 pasajeros a bordo. La Gendarmería informó que las operaciones se realizarán por primera vez por tierra. En el día de hoy las condiciones climáticas no permiten el uso del helicóptero, así que enviamos vehículos 4x4 para llegar lo más cerca posible de la zona y el personal se les unirá en el sitio del accidente a pie. Los operativos continúan a la búsqueda de la segunda caja negra del avión, que contiene los datos del vuelo, así como la evacuación de los cuerpos de las víctimas. Se estima que unas 50 personas trabajan en el lugar del accidente. Las primeras investigaciones apuntan a que el avión, en el que viajaban pasajeros de 20 nacionalidades distintas, fue deliberadamente estrellado por el copiloto del aparato, Andreas Lovitz. ¡Gracias!